En esta ocasión, nos adentraremos en un aspecto crucial para la estabilidad financiera de un país, las reservas internacionales. Nos centraremos en un caso específico, Perú. ¿Es Perú realmente el país con mayores reservas internacionales en la región latinoamericana? Acompáñenme mientras desentrañamos esta pregunta y analizamos la importancia de estas reservas para la economía peruana. Antes de adentrarnos en los detalles, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún episodio. Antes de abordar la situación específica de Perú, es crucial entender qué son las reservas internacionales y por qué son tan relevantes. Las reservas internacionales, en términos simples, son los activos financieros que posee un país en moneda extranjera y otros instrumentos financieros líquidos. Estos activos actúan como un respaldo crucial para la economía de una nación en momentos de crisis o volatilidad económica. En el caso de Perú, estas reservas juegan un papel significativo en la estabilidad económica del país. A pesar de que Perú suele ubicarse en el quinto o sexto lugar en términos de indicadores como el Producto Bruto Interno, PBI, o las exportaciones en la región latinoamericana, sus reservas internacionales merecen una atención especial por parte de analistas económicos e inversionistas tanto locales como extranjeros. Según datos del Banco Central de Reserva del Perú, al 7 de marzo del presente año, Perú contaba con reservas internacionales que ascendían a la impresionante cifra de 75.400 millones de dólares. Este monto representa un incremento de 4.400 millones de dólares en lo que va del año, lo que indica una tendencia positiva en el aumento de las reservas del país. Es importante destacar que este nivel de reservas internacionales no solo es significativo a nivel regional, sino que también coloca a Perú en una posición de fortaleza financiera a nivel global. Estas reservas proporcionan un colchón de seguridad para el país frente a posibles crisis económicas externas, así como también refuerzan la confianza de los inversionistas en la economía peruana. Ahora bien, ¿cómo benefician estas reservas internacionales a Perú y a su economía? En primer lugar, actúan como un respaldo para mantener la estabilidad del tipo de cambio, lo que a su vez contribuye a controlar la inflación y promover un entorno favorable para la inversión extranjera. Además, estas reservas brindan al país la capacidad de hacer frente a situaciones de emergencia, como crisis financieras o caídas abruptas en los precios de los productos de exportación, permitiendo al gobierno implementar políticas contracíclicas para mitigar los impactos negativos en la economía nacional. Las reservas internacionales de Perú no solo son impresionantes en términos de cifras, sino que también desempeñan un papel fundamental en la estabilidad y el desarrollo económico del país. Su aumento constante refleja la solidez de la economía peruana y su capacidad para hacer frente a los desafíos financieros globales. Es evidente que, si bien Perú puede no ser el país más grande en términos de territorio o población, su presencia en el ámbito económico internacional es indudablemente notable, gracias en parte a sus robustas reservas internacionales. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. Ahora, profundicemos en la comparación de Perú con otros países de la región en cuanto a la relación entre sus reservas internacionales y el Producto Bruto Interno. Según datos proporcionados por el Banco Central de Reserva del Perú, el monto de las reservas internacionales del país representa actualmente un impresionante 26.8% del PBI peruano. Esta cifra coloca a Perú en una posición privilegiada en comparación con otras economías latinoamericanas. Por ejemplo, en el año 2023, las reservas internacionales de Perú representaban el 26.6% del PBI, mientras que países como Brasil y Colombia se situaban en el 16.7% y 16.4% respectivamente. Incluso Chile, considerado uno de los países más estables económicamente en la región, apenas alcanzaba el 13.7%. Ahora, analicemos las ventajas que tiene Perú al contar con un nivel significativo de reservas internacionales. Según Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, estas reservas proporcionan al país una ventaja importante en la gestión de su política monetaria. En momentos de presiones alcistas sobre el dólar, el Banco Central de Reserva del Perú puede intervenir en el mercado de cambios de manera creíble, lo que contribuye a moderar fluctuaciones abruptas en la cotización de la moneda estadounidense. Esta intervención se realiza a través de la venta directa de dólares y la oferta de instrumentos derivados, como los swap cambiarios. Este tipo de intervención se enmarca en lo que los economistas denominan un régimen de flotación cambiaria sucia, caracterizado por la acción deliberada de los bancos centrales para moderar la volatilidad de la divisa. En el caso de Perú, esta estrategia ha contribuido a mantener una de las monedas menos volátiles del mundo. Al mantener la estabilidad del tipo de cambio, se evitan efectos colaterales en otros indicadores económicos, como la inflación. Esta política monetaria prudente y eficaz ayuda a fortalecer la confianza de los inversionistas tanto locales como extranjeros en la economía peruana, lo que a su vez estimula la inversión y el crecimiento económico sostenido. En definitiva, las elevadas reservas internacionales de Perú no solo son un indicador de fortaleza financiera, sino también un instrumento crucial para la estabilidad y el desarrollo económico del país. La capacidad del Banco Central de Reserva del Perú para intervenir de manera efectiva en el mercado de cambios proporciona una mayor seguridad y confianza en la economía peruana, lo que se traduce en beneficios tangibles para todos los sectores de la sociedad. En un contexto económico global marcado por la incertidumbre y la volatilidad, la gestión prudente de las reservas internacionales se convierte en un pilar fundamental para garantizar la resiliencia y el crecimiento sostenido de la economía peruana en el largo plazo. Si te gustó el video, no olvides dar a like, suscribirte al canal y dejarnos tu opinión sobre este tema en los comentarios.